El ministro de gobierno señala que los atracadores de nacionalidad brasileña habían estado en Palma Sola y que uno de ellos pertenecería al primer comando de la capital. Han resultado producto de este operativo tres personas de los atracadores que han sido dados de baja. Los tres serían presumiblemente de nacionalidad brasileña. Estamos hablando de El Camilo, El Mono y El Bayano. De este último vamos a confirmar todavía su nacionalidad. De los dos primeros es seguro que son de nacionalidad brasileña. Uno de los integrantes del grupo está identificado como Antonio Abdón da Silva Costa. Esta persona estaba aguardando reclusión en el recinto penitenciario de Chonchocoro y ha sido puesto en libertad por la determinación de un juez que ha accedido a una solicitud de medida sustitutiva otorgándole el beneficio de detención domiciliaria. Son personas que tienen vinculación al atraco producido a la joyería interior. Son prófugos de ese atraco y consiguientemente están vinculados al primer comando de la capital, el cártel de Brasil. Son wo tradition 여자. Son wogs de plündcadoritaria. Son consenso a la cinnamon緑 y jong divers. Son par amor. Estas en las str sentence除.